Hey que tal amigos de HD.com.2, hoy los quiero invitar al curso de Final Cut Pro que se estará ofreciendo este fin de semana comenzando el 31 de mayo, sábado 31 de mayo en Punto Mac en Santo Domingo, República Dominicana hay un descuento para los referidos por HD.com.2 o por Hipólito Delgado y a continuación les voy a contar al respecto Final Cut Pro es un programa de edición de video muy popular, es el que utilizamos en HD.com.2 para editar estos videos de todos modos yo queriendo llevar un poco el nivel por encima de lo que he logrado que es por autoaprendizaje es totalmente empírico y miren los resultados que más o menos logro obtener que son podemos decir que buenos sin tener una instrucción del programa real, es por esta razón que me voy a inscribir en el programa en el curso para llevar esto a otro nivel. Final Cut Pro está disponible únicamente para Mac quienes se inscriban en el curso deben llevar su Mac, laptop o bueno si quieren llevar su iMac lo pueden llevar y el programa instalado, el cupo máximo es de 8 personas y los objetivos que describe el programa que si quieren verlo completo lo pueden bajar en PDF de HD.com.2 o solicitarlo a .Mac dice, los alumnos podrán con este curso adquirir conocimientos nuevos acerca del software que les permitirán pasar exámenes de certificación en Final Cut Pro 10, comprender el funcionamiento óptimo y flujo del sistema de edición más moderno del mundo, identificar nuevas funciones a incorporar dentro de los propios hábitos del manejo de la isla de edición su instructor es Jorge Molina, que es un profesor certificado en Apple Shake, que como él estará durante este fin de semana únicamente para dar el curso, entonces ese curso se dará sábado y domingo durante 20 horas 10 horas el primer día, 10 horas el segundo dividida en dos bloques de 5 horas cada uno distribuido de la siguiente manera sábado y domingo en la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y sábado y domingo igual también, de 4 de la tarde a 9 de la noche el costo, primero recuerden que quienes vayan referidos por HD.com.2 o el bolito delgado tienen un 15% de descuento, el costo es el siguiente los estudiantes con carnet de ISIC para ellos tiene un costo de 199 dólares, más ITV para el resto de los humanos vale 399 más ITV el cubo máximo es de 8 personas, como le digo el teléfono de .mac es 809-412-0806 está ubicado en el primer nivel de Novo Centro, en la López de Vega pueden visitar su página .macrd.com o escribirle también a info.macrd.com bueno, espero que aprovechen este descuento que hemos conseguido para los lectores de HD.com.2 y los seguidores de Bólito Delgado para que aprendan un poco más sobre este software y es ideal sobre todo para personas que por cualquier motivo están produciendo videos ya sean bloggers, lo que sea quieran aprender y sacarle mayor provecho a este programa y pasar a un nivel mucho más alto de lo que quizás pudieran estar haciendo ahora como es mi caso donde yo estaré cursando ese programa este fin de semana así que si lo cogen ahí nos veremos ¡Gracias! ¡Gracias!